La fumigación precisamente en Garrapón termina el día de hoy. Son tres momentos indicados por el MINSA y también conocidos por todos nosotros que elaboramos en el tema para el control vectorial de lo que es el dengue. Este jueves por la tarde, los trabajos de fumigación en el anexo Garrapón deben ser terminados. Así lo confirma la gerente de servicios comunales, Elsie Miranda. Precisamente el día de hoy estamos culminando, Dios mediante, a partir de las 4 de la tarde y hacemos un llamado a toda la población para que nos pueda dejar ingresar a sus hogares y poder culminar con satisfacción la fumigación programada para el día de hoy. La funcionaria descartó que la acción se haya retrasado por un descuido, sino que al basarse en índices, estos no eran propios para iniciar la fumigación. Nosotros hemos coordinado siempre con el Centro de Salud Casa Grande. Hemos estado haciendo un control arvario en mancomunado con ellos, personal de la municipalidad y personal del Centro de Salud, en coordinación con el doctor Sandro Quesada. Y a través de él hemos recogido un tema, sobre todo hacer el control antes de encontrar al vector. Tenemos que ir casa por casa, ir inculcando el tema de los lavados de los depósitos, el mantenimiento de los depósitos tapados, el tema del agua, y sobre todo el tema de evitar que el agua se pueda convertir en un asidero de lo que es el zancudo. Para esto, nosotros, a través de ese control, hemos buscado hallar el porcentaje de índice aédico, el cual, según nos informa el Centro de Salud, está debajo del 2%, el cual nos indica que estaba aparentemente controlado. O sea, no hemos encontrado adultos. Ya con el último tema de investigación que ha hecho epidemiología, a través de Huesas COPE, es que nosotros hemos podido ya, prácticamente ahorita lo que el Centro de Salud, Casa Grande, con Huesas COPE, lo que están determinando es si el contagio de estas personas que han sido encontrado con el tema del dengue, es propio de la localidad o de repente ha sido traído de fuera, ¿no? el vector. Entonces, eso es lo que ahorita el Centro de Huesas COPE, a través del epidemiólogo, el doctor Pereda, estará ya dando un informe al final de su investigación. Además del anexo, se ejecutará otra campaña de fumigación en la capital del distrito. Este caso es Miguel Grau, primera etapa, y parte de la segunda etapa, ¿no? Es algunas medidas que están en... algunas avenidas enmarcadas dentro de la programación que tenemos, por lo que a partir de la casa donde se ha encontrado el foco, ¿no?, infeccioso, en este caso se está fumigando alrededor de las manzanas. ¿Qué días y en qué horario se realizará esta fumigación? Los horarios siempre son a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Eso es por conveniencia, ¿no? El MinSA estamos saliendo en conjunto a partir de las 4, los días viernes y terminamos el día lunes. Se pide a los ciudadanos apoyar estas labores permitiendo el ingreso del personal identificado a sus viviendas y de esta forma darle lucha al dengue.